Bueno, como señalé ayer y agradezco la pregunta, introducir estos conceptos nuevos es un trabajo para mí por lo menos muy difícil y es evidente que uno puede cometer errores al tratar de explicarlos. Si esos errores, como usted señala en su pregunta, parecen superados hoy día y es más clara la forma de entregar la información, yo me doy por satisfecho porque, insisto, yo creo que hagamos en común un entendimiento de qué estamos hablando en la historia de esta enfermedad. Va a pasar tiempo, se van a introducir conceptos nuevos. Quiero señalar anticipadamente que es altamente probable que en los próximos días nosotros empecemos a entregar una tercera variable, una tercera columna que es, como ha señalado el Consejo Asesor, aquellos pacientes que no tuvieron dos síntomas, a los que no se hizo PCR al principio y por lo tanto no están en ninguna de las categorías de hoy, se identifica, se certifica que tuvieron la enfermedad mediante examen de anticuerpos. El Consejo Asesor ha recomendado que en ningún caso estos pacientes ya recuperados, identificados como que tuvieron la infección porque tienen anticuerpos, defensas en su sangre, sean sumados a los casos porque evidentemente ya no van a necesitar recursos hospitalarios y también la posibilidad de contagiar a otros es mínima y por lo tanto dejan de tener, por así decir, en una jerga técnica, interés epidemiológico, salvo el registro de cómo fueron las personas que evolucionaron asintomáticamente. Vuelvo, insisto, a pedir disculpas. Ayer traté de anticipar que lo que estaba señalando, explicando, era un tema muy difícil por su novedad, pero me alegra, y perdón que insista en esto, escuchar que pareciera que hoy día ya las cosas están un poquito más claras en estos nuevos conceptos. Ministro, efectivamente, como usted señala, hoy queda muy claro cómo se va a entregar la información. Sin embargo, hay algo que llama la atención y preocupa, que es en el sitio del Minsal, donde está el reporte de ayer, cuando se informan estos 14.885 casos, en este reporte se están sumando los 250 casos asintomáticos, que hoy, ya entendemos, no se habían sumado. Pero, sin embargo, en este reporte sí están. Entonces, hay un error en el detalle de la información. Aparecen los números incluso por región y aparecen desagregados los 250 casos y aparecen contabilizados dentro de los 14.885, perdón. Entonces, acá hay un tema también de manejo de la información que sigue todavía el error, más allá de la explicación que hoy, como usted bien señala, ya queda bastante claro cómo se va a seguir informando día a día. Acá hay un error evidente en el registro del Minsal. Ya pedí disculpas por ello. Muchas gracias. Gracias. Gracias.